Yo lo que sí que creo es que esta huelga o llega muy tarde, porque ha pasado demasiado tiempo. Un gobierno entero en el que tampoco hizo ofertas públicas, otro gobierno anterior que tampoco la hizo, y bueno, llega la primera semana de un nuevo nombramiento. No sé si es que llega tarde o demasiado pronto. En cualquier caso, pues como decía antes, tienen todo el derecho del mundo a reivindicar, los procesos ya están en marcha, y bueno, pues lo he dicho, por activa y por pasiva, este ayuntamiento necesita crecer en empleo neto, y esta es una de las prioridades del gobierno municipal.